En este vídeo les presentaré los marcadores Deco Brass Metallic y Real Brass Metallic de Karin. Contienen pinturas a base de pigmentos metálicos para usar en una amplia variedad de superficies. Deco Brass Metallic contiene 10 colores y Real Brass Metallic hasta 12. Después del secado, la pintura metálica es permanente, resistente a la luz y al agua en superficies como papel, madera, cerámica, vidrio, metal y plástico. Ambos productos cuentan además con un sistema, freeing, que permite utilizar la pintura hasta la última gota. La diferencia entre estos productos radica en su elemento más importante, las puntas. Son ellos los que hacen que estos marcadores sean tan especiales. Deco Brass Metallic tiene una punta de marcador flexible y muy duradera que, gracias a su flexibilidad, se ha convertido en una herramienta popular para muchos artistas y calígrafos tradicionales. Real Brass Metallic son marcadores que se usan como pinceles reales, pero en una carcasa de marcador con acceso continuo a la pintura. Sus pinceles con un diámetro de 4 milímetros permiten crear texturas y manchas de color variadas, así como líneas más personalizadas estilísticamente. Para obtener efectos más variados, también puedes combinar las capacidades de ambos productos y crear combinaciones únicas de líneas, manchas de color y transiciones tonales. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Inspírate con nuestros otros videos en nuestro canal de YouTube.